Huecos de la malla vial que aparecen en este capítulo fueron grabados entre los meses de junio y julio de 2017. Algunos pueden haber sido tapados ya o quizás existan nuevos. Más de 100 huecos de las calles de Medellín ya no lo tomarán por sorpresa. En Medellín varios colectivos de motos se unieron anoche para marcar con pinturas y brochas comprados por ellos mismos. No fue uno ni dos, fueron 118 los huecos marcados en las calles del área metropolitana. Nuestro colectivo se llama Salvavías Medellín y lo único que queremos es salvar vidas en las vías. A las 7 de la noche un grupo de motociclistas se reunió en una de las estaciones de gasolina de Medellín. Y fue gracias a la intención de en portada de conocer el ejercicio legítimo de este grupo de ciudadanos movilizados en dos ruedas y a nuestra invitación a ellos para conocer su trabajo que el 12 de julio pasado se generó esta movilización que logró un alto impacto en la ciudad hasta retomar en los sentidos de otros medios de comunicación que acudieron masivamente y que de hecho logró llamar la atención esa noche de las autoridades competentes. En esta ocasión nos quieren acompañar y mirar por qué salimos hoy nuevamente a pintar la ciudad y de acuerdo a lo que nosotros vamos a entregar hoy ellos se van a comprometer a taparlos más pronto. Salvandovías Medellín es un grupo de aproximadamente 12 personas que convoca a varios clubes de moteros cuya principal motivación, además del propósito de su nombre, es recorrer la ciudad, identificar los huecos y marcarlos para salvar vidas con el recurso de brochas y pinturas donados por patrocinadores. ¿Cómo surgió? Por un accidente, un accidente que nos tocó ver, lamentablemente fue fatal y yo creo que todos nosotros pasamos por ahí, entonces la idea no es caer nosotros tampoco en el hueco. Pues muchachos, una cosa por favor, todos con los chalecos, bien juiciosos cumpliendo las normas, me colaboran por favor con eso, sí. Para nosotros es muy importante no solamente pintar el hueco en el momento, sino que antes del hueco haya visibilidad, ¿cierto? Entonces pintábamos faltando un metro para el hueco para que el motero tuviera cuidado y no se metiera directamente al hueco. Me regalan una fotito por favor los que van a salir, ya les entrego la pintura en el lado de acá, por favor. Maya Vial de Medellín, camino a salvar vidas en las vías. No son grafiteros, no son delincuentes, quizás no logran la estética que un artista consigue con la pintura. Lo que es cierto es que los trazos de estos jóvenes pueden ayudar a que la retina advierta al cerebro del conductor que se aproxima a un hueco y puedan así reaccionar a tiempo. En su primera intervención en mayo de este año, por el sur del área metropolitana, estos moteros pintaron 40 huecos. Fue algo que nosotros no nos imaginamos. Fue muy bonito porque nosotros empezamos a pintar los huecos y la gente misma nos decía, mira, allá hay un hueco. O nos ayudaban a parar el tránsito. Cuando los pintamos, a los ocho días, ya todos los huecos estaban tapados. Los sentimientos encontrados que se presentan cuando vemos que un ciudadano, motociclista o una persona que transita en su vehículo o una persona que hace uso de algún sistema de movilización, cae en un bache, cae en una falla, cae en un, vamos a denominarlo de una manera más coloquial, en un hueco, pues también genera sentimientos de solidaridad. Cabe preguntarse si al realizar esta actividad este grupo de moteros está actuando en el marco de la legalidad o si al querer salvar vidas están cayendo en el desacierto de atentar contra bienes públicos. Para Jorge Avendaño, abogado especialista en derecho penal civil, ellos están ejerciendo una labor que no viola ningún estamento de la constitución política colombiana. No existe una normatividad que nos impida ser solidarios. Yo creo que si podemos avisarle a otro para que no sufra un accidente con consecuencias graves, pues estamos también en el deber de ser solidarios. En ese orden de ideas no he visualizado una norma que prohíba señalar un bache. Obviamente si no hay una prohibición al respecto, pues no existe una norma que sancione ese tipo de conductas. Nosotros no sabíamos si era legal, ilegal, no sabíamos nada, simplemente salimos porque el objetivo de nosotros es ayudar a la gente a que no se vaya al hueco. El grupo de aproximadamente 70 moteros, voluntarios todos, en esta oportunidad logró marcar 118 huecos en las carreras 65 y 80, San Juan, Guayabal, Autopista Norte, en Medellín. Y es alarmante la situación de la malla vial en Medellín para que este tipo de actividades repercutan en el llamado a la administración local. Muy bien, muy bien. Hemos tenido administraciones que han invertido de forma importante y decidida a tener la malla vial en buenas condiciones, pero también es cierto que durante la administración anterior se tuvo una baja muy importante de cerca de 100 mil millones de pesos para el mantenimiento de la malla vial. Eso no se ve reflejado en el momento, lo hemos reflejado después. ¿Por qué? Porque si yo dejo de hacer mantenimiento en ciertos aspectos de la malla vial, esos son los futuros huecos. Yo no hago los mantenimientos rutinarios, esos son los futuros huecos y es lo que estamos teniendo hoy. La malla vial de Medellín está siendo intervenida hoy. El año anterior la alcaldía de Medellín invirtió 35 mil 609 millones 791 mil 80 pesos y tapó 9 mil huecos en diferentes sectores de la ciudad. Para el primer semestre de 2017 se han ejecutado 6 mil 973 millones 936 mil 502 pesos. Y para el segundo semestre, obras que comenzaron el pasado 15 de julio están a la espera de la ejecución de 58 mil millones que taparán 14 mil huecos, más las intervenciones en las vías de aquí a diciembre. Esa es la proyección. En diciembre de este año, finalizando este semestre, vamos a tener la malla vial en las condiciones muy diferentes. Todavía no buenas porque el año entrante tendremos que hacer una inversión también importante hasta que la tengamos a punto, pero digamos que cada vez ese mapa que tenemos ya georreferenciado nos tiene que ir modificando mucho. Finalizando el 2017, la ciudad ya va a tener una malla vial en las condiciones muy distintas a las que tenemos hoy. Ya regresamos. Volvemos con Malla Vial de Medellín Camino a salvar vidas en las vías. Aquí podemos observar un hueco que ya la comunidad le ha echado escombros para poder tapar el hueco. ¿Qué ocurre con esa red de calles y carreras por donde sucede la movilidad no solo en Medellín, sino en cualquier ciudad del mundo? El 70% del deterioro que tiene la malla vial de Medellín, según la autoridad competente, se debe a múltiples factores. Expertos mencionan que uno de ellos es el incremento del parque automotor. En las últimas dos décadas, los autos pasaron de 271 mil a 546 mil, las motos de 139 mil a 710 mil, los taxis de 27 mil a 40 mil y los buses de 16 mil a 18 mil. Los camiones de 25 mil a 32 mil, según el Ministerio de Transporte. Estas estructuras de pavimento, cuando entran en operación, están sometidas a dos tipos de solicitaciones. Las primeras son las cargas vehiculares y las segundas son las solicitaciones que hace el clima, como decir la lluvia, la temperatura, la radiación UV, este tipo de condiciones son las que nos deterioran los pavimentos. Ese deterioro se ve reflejado con unas patologías, con unas, por decir así, enfermedades que aquejan a los pavimentos, que normalmente van a suceder porque el pavimento, como cualquier otro elemento que nos rodea, se envejece. En el imaginario de las personas del común, un pavimento simplemente es esa superficie negra sobre la cual nosotros rodamos con nuestros vehículos o a partir de nuestra movilidad. Una estructura de pavimento es una estructura multicapa que está compuesta por esa capa de rodado, unas capas granulares y en la que también está involucrada el suelo de suprasante. Que también tiene que ver con la percepción ciudadana, cuando los ciudadanos perciben que vamos de para atrás en materia de la malla vial. ¿Cuánto invirtió Alonso Balazar en malla vial? ¿Cuánto invirtió Aníbal Gaviria? ¿Y cuánto va a invertir esta administración? Ese dato hay que tenerlo, hay que decirlo. Entre junio y julio de 2017, se debatió en el Consejo de Medellín el actual estado de la malla vial de la ciudad. Uno de los participantes activos fue el concejal Fabio Rivera, quien lideró una campaña de recolección de evidencias de los huecos que hoy perjudican las calles. En la página mía de Facebook, dije, ayúdenme para este debate, mándenme la dirección, el hueco pero real, el de hoy, con la dirección donde está el hueco y me inundaron el Facebook y el WhatsApp y el correo. Los huecos no son simplemente un hueco que le falta cemento, el hueco es el riesgo para un accidente de una moto y por lo tanto para la muerte de un motociclista, o por qué no, por huirle al hueco, pisar a un peatón, o por qué no, por huirle a un hueco, atropellar a un ciclista. El interés de todos los ciudadanos del consejo es simplemente un interés de construir juntos y de ayudar a mejorar las condiciones de este tema. Lo recibimos con total beneficio, estamos trabajando también reforzando el equipo de pavimentos de la secretaría, vamos a tener unas mejores prácticas o implementaciones en el laboratorio, se vienen cosas muy importantes que queremos dejarle a la ciudad para que no sea simplemente sacar un contrato cada año, sino tener modelos de gestión en el mantenimiento de la ciudad, específicamente de la malla vial. No es culpa solo de Federico, es culpa de un acumulado de varias administraciones, pero a él le toca como alcalde intervenir hoy, y no es el alcalde, es la secretaria de Infraestructura, pero la figura es alcalde y eso es lo que nosotros o la comunidad pide, que la alcaldía de manera pronta, oportuna, no solo invierta más, sino que lo haga oportuno. Oportuna es la palabra que debe definir la redacción en la que se deben intervenir las vías, sobre todo en el caso de hacer procesos mayores a tapar huecos, mencionando que hay calles que necesitan mantenimiento y rehabilitación. Debemos hacer un procedimiento de observación de los pavimentos de manuera periódica, un ejemplo podría ser cada año, recorrer los pavimentos y ir observando cómo se encuentran, y con eso podemos identificar las necesidades de intervención. Si nosotros no hacemos las intervenciones en el momento oportuno, el costo se hace cada vez más alto. Tenemos que invertir mucho más y por eso este esfuerzo se dobla en el segundo semestre, para hacer reparaciones ya masivas, sobre todo en las autopistas, tenemos dificultades de movilidad en ciertas zonas de la ciudad debido al deterioro, ahí vamos a entrar de manera inmediata, hacer el esfuerzo grande, son rehabilitaciones también que implican un esfuerzo grande en términos de movilidad, porque nos toca trabajar en horario nocturno en muchas zonas debido a la movilidad. Además de la oportuna intervención de la malla vial, los expertos tienen en cuenta el tipo de procedimiento que se debe realizar. ¿Basta con tapar los huecos? No basta. Para Jorge Avendaño, doctor en Infraestructura Vial de la Universidad Pontificia Católica de Chile, es fundamental en primer lugar realizar inspecciones técnicas con equipos especializados. A veces no es suficiente con simplemente tapar la capa de rodada, la capa de rodada como le digo, hacer eso es simplemente una acción de respuesta por disminuir digamos el impacto del deterioro que tiene sobre la malla vial. Lo que deberíamos hacer es realizar inspecciones técnicas con equipos especializados, evaluar cómo está la capacidad de soporte de esa estructura, y cuando me refiero a la capacidad de soporte estoy hablando como de ese músculo que es capaz de soportar las cargas que le imprimen los vehículos al pavimento. Entonces ver qué tan grande es ese músculo, si ese músculo es pequeño o si ese músculo es grande y de acuerdo a eso definir si hay que hacer intervenciones mucho más contundentes que simplemente tapar huecos. Y es que con una malla vial en buenas condiciones en Medellín podría mejorarse la movilización, a pesar de que el incremento vehicular ya mencionado es el primer factor de embotellamientos, pero también será la reducción significativa de incidentes que se vienen presentando debido a estas problemáticas, uno de los otros aspectos por mejorar. Alejandro, un motero experimentado que dedica su vida al mundo de las dos ruedas, es uno de los casos que el estado de algunas calles del corredor vial de Medellín han dejado en evidencia. Él se accidentó un día miércoles a las 9 y 20 de la noche hace unos 7 u 8 meses, dice él, debido a que no vio un hueco en la carrera 65 cerca a la terminal del sur. Hacía yo este mismo recorrido donde me encuentro con un hueco, el cual pasó un carro por el medio de sus llantas. El hueco estaba ubicado en esta misma zona, en la cual perdí el control de la motocicleta, quedé colgado de ella, al final de todo el recorrido paré contra el árbol de la esquina, en la esquina ahí donde están saliendo los carros, y ya, ahí terminó mi recorrido con el accidente en ese mismo hueco. En accidentología vial, obviamente el deterioro de la malla vial incide en que el conductor ejecute maniobras que no son apropiadas, y maniobras que se salen del estándar de los códigos y de la codificación nacional de tránsito y transporte terrestre. Hay eventos donde el usuario de la malla vial, los conductores de la ciudad de Medellín, por esquivar esos baches, obviamente ocasionan otras colisiones. Las consecuencias que sufrí en cuanto a este accidente por el hueco fue algunas raspaduras en los brazos, en la rodilla derecha, al perder el control ya en el árbol. A mí lo principal que me quedó en cuanto al accidente fue el dolor en la columna, como muchísimo tiempo, duró por ahí tres meses más o menos el dolor en la columna. Fuera de eso, la moto se le dañaron tanto los dos rines delantero y trasero, en el trasero presentó revidente de radios. Al Estado le corresponde hacerse cargo de los daños ocasionados tras un incidente, a causa de caer en un espacio donde la malla vial esté en malas condiciones. Estas declaraciones son tomadas textualmente del diario La Vanguardia en 2012. Comillas. La jurisprudencia del Consejo de Estado ha determinado que la nación tendrá que reparar de manera económica a las personas que se vean involucradas en algún accidente, cuando el mismo haya sido causado por el deterioro de las calles. La responsabilidad también recaerá si se le genera un daño físico a usted o a su automóvil por causa de alguna parte del ornato público que esté abandonado o al que le falte mantenimiento. Comillas. En este caso, Alejandro no demandó porque, según él, no se iba a poner a molestarse con tanto trámite. El tránsito se demoró por ahí casi 45 minutos en llegar al accidente. Cuando llegaron me dijeron que si me pedían la ambulancia o algo. Yo dije que no, porque al igual ya ellos me comenzaron a explicar que el caso era que debía demandar, que el caso era que ellos se debían de llevar la moto, hacerle un peritaje, me tocaba pagar la grúa, todo eso, me tocaba conseguir y pagar abogado. Nosotros por los clubes hay muchos abogados que trabajan con nosotros y uno de ellos me hizo el favor de ubicarme más en cuanto al caso mío. Me dijo que si se demoraba entre seis meses, casi un año, al igual el tránsito tomó el reporte. Entonces vi muchos trámites, inclusive eran tiempos, porque tenía que sacar tiempos de trabajo, tenía que sacar muchos tiempos de mi vida, todo. Entonces yo decidí más bien arreglar la moto porque al igual, al principio me tocaba arreglarla porque la necesitaba, mientras que el proceso, entonces yo dije, no, la arreglo, ya que me voy a poner a molestar y desistir de la demanda fue por eso. El Estado, representado en la municipalidad, en el municipio, tiene unos deberes, obviamente, con los ciudadanos y dentro de esos deberes está el mantener adecuadamente esas vías por las cuales transitan los ciudadanos, teniendo en cuenta, obviamente, la actividad de alto riesgo que se representa en conducir. En este caso, podríamos acudir, obviamente, a la rama del derecho que se conoce como el derecho administrativo para que diriman esa controversia y analicen esa falla que se pudo haber presentado por parte del Estado en la prestación de ese servicio básico. Ya lo sabe, a través de la rama administrativa del derecho, usted y sus familiares o conocidos pueden encontrar la solución, pueden entablar una acción judicial contra el Estado y él, a su vez, deberá responder. Cerciores a detener evidencias y testigos. Ya regresamos. Volvemos con Maya Vial de Medellín, camino a salvar vidas en las vías. ¿Conoce usted cuál es el debido proceso para reportar ante la Secretaría de Infraestructura de Medellín los lugares donde el corredor vial está deteriorado y así prevenir posibles accidentes? Lo puede hacer a través de las redes sociales de la Alcaldía de Medellín y de la línea ciudadana 444-4144 o a través del aplicativo móvil de la ciudad de Medellín, HuecosMed. Repórtenos, tenemos una aplicación HuecosMed, un aplicativo que pueden descargar en cualquier teléfono móvil y pueden decirnos, mire, este es el hueco y denle prioridad. Reportando un hueco, usted puede estar salvando una vida o puede evitar que una persona sea víctima de un incidente, como le sucedió a Tatiana y a Juliana, dos amigas que decidieron montarse en dos ruedas, en este caso las de una bicicleta, como dicen ellas, para intentar no contaminar y contribuir así en los procesos de movilidad, pero que encontraron el infortunio de toparse con un hueco. Los dos incidentes ocurrieron en el mismo barrio, Manila de El Poblado. Eran las 12 del día el 20 de abril y yo venía bajando por esta loma, estaba lloviznando y bajé lento, iba lento, me acuerdo que iba lento y cuando llegué a este parche aquí, justo en este parche, que está tapado porque cambiaron la dirección de la loma, me caí, la bicicleta perdió control, se deslizaron las llantas, la cicla se movió a esa lea derecha y yo caí de frente aquí. Entonces el casco me protegió, que no me reventara la nariz, pero el mentón me recibió el impacto y la rodilla derecha, entonces esta bicicleta se fue hacia allá, se dañó, pues perdió todo el sistema eléctrico. El incidente de Juliana no pasó a mayores, la protegió su casco y la recuperación fue rápida, aunque de la bicicleta no se puede decir lo mismo, pues el arreglo le significó una considerable suma de dinero. Se supone que la vida nuestra está a la derecha y hemos visto que muchos huecos están a la derecha, entonces primero mucha conciencia de parte de todo el mundo a que nosotros debemos ir por la derecha, segundo hay que ir con calma, o sea, la calle genera mucha ansiedad, entonces saber que tenemos que cogerla suave porque pues nosotras no podemos tapar los huecos. Todas las noches venía del trabajo desde el centro y usaba esta ruta. Ese día estaba lloviendo, eso fue más o menos el 4 de abril y agarré este hueco, o sea, me metí en este hueco sin verlo y la bicicleta obviamente se enredó en mí y terminé rodando hasta por acá, como es una loma, como es una pendiente, terminé cayéndome acá. Me ayudaron dos personas que venían en una moto, otra señora que venía cruzando. Un golpe en la rodilla, el jean roto y una incapacidad de cinco días fueron las secuelas de Tatiana tras el incidente. Principalmente es la atención en la vía, o sea, observar muy bien por dónde vamos, no ir tan distraídos, no mirar el celular, pues que yo creo que ese es uno de los mayores problemas que yo he notado montando en bici. Para que esto no le ocurra a nadie más, hay que seguir ciertas recomendaciones que involucran a todos los actores que recorren la malla vial de la ciudad. Yo creo que la solución, digamos que la de primera mano, es hacer esta solución por respuesta que se está haciendo al tapar los baches, ¿cierto? Eso definitivamente es lo primero que hay que hacer. Nosotros, aparte del presupuesto y de las inversiones que tenemos que realizar, es muy importante que no solamente le dejemos a la ciudad una malla vial en buenas condiciones. Esa es la apuesta, tener la malla vial en buenas condiciones, pero más que eso es tener un modelo de mantenimiento de ciudad. Según información publicada en junio de 2017 por el periódico El Colombiano, a lo largo de la historia se han presentado 107 incidentes mortales con respecto al estado de la malla vial en Medellín. Hay casos en los que no se reportan o no se denuncian los incidentes, pero a la mirada de la ciudadanía incrementan los afectados. Cada día en Medellín se adelantan 33.3 intervenciones en la malla vial. Se han corregido y sellado entonces cerca de 500 fallos. La Secretaría de Infraestructura ya puso en marcha su proyecto y con él la esperanza de que estas redes de calle prolonguen su utilidad. Es cuestión de tiempo y paciencia de todos, observar el trabajo, seguir reportando y esperar resultados de la recuperación de la malla vial. DIP, de la typología la turística y etc. Gracias.